Bueno, estamos con la inspectora en jefe, Ana Patriarca, la inspectora distrital. Queremos que nos hable, obviamente, de la educación, de cómo estamos en este momento. Si hay algunas, no sé, algunas por lo menos visiones, si es viable que haya aquí en nuestra ciudad clases presenciales. Digo, ¿qué es lo que dicen las autoridades competentes? Buenos días a toda la comunidad de Salto. Yo me saco el barrijo porque me ahogo, perdón. No, en principio lo que nosotros tenemos que tener en claro que nosotros desde el sistema educativo estamos trabajando fuertemente para poder pensar en el retorno a las clases presenciales. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esta no es una decisión pura y exclusivamente del ámbito distrital. Lo que decide en la vuelta a las clases es el índice epidemiológico que tengamos en el distrito, que lo va a marcar salud. Y a partir de ahí se determina si nosotros tenemos, estamos en un nivel bajo o nulo de contagio, en un nivel medio o en un nivel alto. Nosotros particularmente, para poder pensar en el retorno a las clases presenciales, tenemos que estar en un nivel bajo o nulo, que no es la situación de Salto. Estas pautas establecidas y estos criterios epidemiológicos fueron establecidos por el Consejo de Educación que estableció el plan jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que tenemos que entender es que el Consejo de Educación está constituido por representantes, representaciones políticas del oficialismo, de la oposición, están las representaciones gremiales y diferentes actores que hacen al Consejo de Educación y son quienes toman las decisiones acerca de lo normativo, en este caso en particular, todo lo que tiene que ver con política educativa. Y en este caso en particular, en las decisiones en el marco del plan jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para el retorno a clases. Escuchamos también sobre una carta que hicieron tal vez padres, creo que si no me equivoco, con respecto al pedido de la vuelta a clases presenciales. ¿Hubo una respuesta hacia ellos? Ellos en realidad no me la elevaron a modo de respuesta, me elevaron una nota, un petitorio para que eleve a las autoridades correspondientes. Entiendo que esta nota se presentó únicamente en la Provincia de Buenos Aires, en los distritos que son políticamente identificados con el oficialismo, no se han presentado en los distritos que no están los intendentes oficialistas. Entiendo que la nota de comunicación fue presentada también al Consejo Deliberante porque me solicitaron un informe de la situación de Salto. y yo lo que personalmente digo es que obviamente que según la petición de la comunidad se elevó a las autoridades a través del jefe regional y por ende a Inspección General y por ende a la Ministra, a Subsecretaría y Ministra de Educación, dicha inquietud de las familias, los cuales nos respondieron que las decisiones emanan del plan jurisdiccional a partir de estos tres criterios y que fue elaborado y consensuado en el marco del Consejo de Educación. Por eso aclaro de dónde salen las decisiones. Esta no es una decisión de mi persona como inspectora jefa distrital ni es una decisión del señor Intendente Municipal. Entiendo claramente la necesidad y la demanda de la familia. También entiendo que en la nota hay muchas familias, yo analicé la demanda de las familias porque uno obviamente cuando ve la nota, ve las firmas y ve y piensa, bueno, a ver qué familias, qué es lo que nos están queriendo decir las familias, qué es lo que les está sucediendo, porque es válido. Yo siempre digo. Lo que nosotros observamos es que de las 200 firmas que hay, hay alrededor de 100 familias que son de gestión privada y yo respondo por gestión estatal. Obviamente que hago mi, elevo mi consulta a gestión privada, pero uno como jefe distrital está trabajando para la educación pública dentro de la gestión estatal. Y entiendo el resto de las otras 100 firmas, hay muchas, la nota dice los padres abajo firmantes y no todos son padres, hay profesionales, hay jóvenes que no tienen hijos en las instituciones educativas. O sea, la nota es más una demanda comunitaria, sí, que una, por lo que uno visualiza. De todos modos, yo vuelvo a decir, la preocupación por volver a clases es de todos, no es solamente de las personas que firmaron esta nota. Nosotros como educación, y ustedes me han escuchado a mí, siempre nuestra gran preocupación es tener los chicos en la escuela, porque nos permite verlos. Los datos lo que nos están diciendo es que nosotros primero en un principio estábamos preocupados por la cantidad de alumnos que teníamos sin conectividad. Lo que nos permitió ver el relevamiento del segundo corte al 31 de agosto, los primeros días de septiembre, fue que la situación de vinculación con el estudiante no tiene que ver con el nivel, la situación con la conectividad que el estudiante tiene. Voy a poner ejemplos puntuales para que se puedan dar cuenta. Una escuela agropecuaria, que es contexto rural, una escuela 5, una EP 8 de Inés Indar, una EP 16, una secundaria 7 de Arroyo Dulce, las escuelas rurales, los chicos están siguiendo la continuidad pedagógica al 100% o al 90%. El problema lo tenemos centrado en otras cuestiones. Lo tenemos centrado en que al alumno la modalidad de virtualidad no le llama la atención, no le seduce tener clases, necesita el encuentro y necesita el espacio de la escuela como sujetos sociales que son. Entonces, las dificultades las estamos teniendo en otros aspectos. Y estamos trabajando con diferentes estrategias y diferentes herramientas para poder avanzar en mejorar esta situación. Digo, mejorar, no resolverla, porque siempre hay un porcentaje que nos va a quedar. Pero lo real es que los alumnos que nosotros tenemos desvinculados y con baja devolución es un 10%. El 90% de los estudiantes del distrito están vinculados a la escuela y están respondiendo a las actividades y a las tareas y a las consignas de diferentes modos. Unos más, otros menos, uno a todas las materias, otro no a todas las materias, pero están respondiendo. Esto es evidencia empírica. Es relevamiento escuela por escuela del cual nosotros venimos trabajando muy seriamente para poder dar cuenta de lo mismo. No son opiniones, son evidencia empírica de relevamientos que se han realizado. Muy bien, inspectora, con respecto seguramente a la visión que tienen tal vez del 2021 a nivel educativo, ¿infraestructura, por ejemplo, se está preparando para recibir tal vez en el 2021 a los alumnos? Mirá, con respecto al área de infraestructura, en el distrito se trabaja muy fuertemente con el municipio, con la dirección de educación. Esto yo siempre lo pongo en valor, la gestión del señor intendente Ricardo Alessandro y junto a Camilo, el secretario, tienen la decisión política de invertir el 70% en infraestructura. Esto no pasa en todos los distritos, yo vengo de trabajar en otro distrito y en otra gestión. Esta decisión es muy fuerte y se ve en el día a día. Ustedes verán a la directora de educación, yo no quiero hablar por lo que no es mi ámbito de intervención directa. Nosotros cada necesidad que tenemos la elevamos al municipio, lo elevamos también al consejo escolar, pero el consejo escolar tiene otros presupuestos. Entonces, por lo tanto, el municipio lo que hace es canalizar lo que es obra de infraestructura a través del fondo educativo. El consejo escolar, lo que estamos haciendo, trabajando con ellos muy fuertemente y de hecho mañana tenemos una reunión de Comisacef donde están las representaciones gremiales y está la representación de bromatología del municipio y está el consejo escolar, vamos a trabajar sobre todo lo que es desinfectación, desratización, los protocolos de higiene y de limpieza, vamos a planificar una capacitación para personal auxiliar, de manera tal que nosotros, si nos baja el índice de contagio y entramos dentro de la primer franja, que es contagio bajo, nulo, nosotros podamos retomar las clases en el marco del plan jurisdiccional. Bueno, perfecto, inspector, ha quedado muy claro. ¿Si tiene que ser un balance cortito hoy del año? Bueno, qué pregunta difícil, pero nosotros sabemos que la pandemia nos va a dejar cosas buenas y cosas malas. Con respecto a los aspectos positivos de la pandemia, hemos podido trabajar en forma articulada en todos los establecimientos educativos en forma igualitaria. Se ha hecho una capacitación y se ha hecho una capacitación para todos los docentes, no para los de una escuela o para otra. El hecho de que se han hecho reuniones pedagógicas que los inspectores las llevan a cargo y se ha hecho un seguimiento institucional con cada una de las escuelas, que por ahí en tiempos de clase no se llega a hacer. Vemos que en lo que es educación adultos, hay muchos estudiantes que han podido retomar sus estudios secundarios a partir de la no presencialidad, que eso para nosotros fue una sorpresa. Y nos ha permitido establecer redes y articulaciones que no eran pensadas en otros contextos. Ahora, si vos me decís qué es lo que esta pandemia sí nos deja de arrastre, es el entender que la educación es un espacio de construcción social, que no es un espacio individual, aislado y unipersonal, sino que el niño, el adolescente, el joven, el docente, necesita el encuentro con el otro para poder construir aprendizaje. Los niños aprenden, sí, es cierto. Y lo que nosotros vemos es que están pudiendo aprender, hasta nos sorprende ver cómo los nenes de primer grado están pudiendo aprender a leer y escribir. Pero nos damos cuenta que lo que falta es el espacio social de encuentro que nos permite construir otros saberes y otras competencias. Y sobre todo, los saberes relacionados a las habilidades psicosociales, a la capacidad de escucha, a la capacidad de circular la palabra, a la capacidad de entendimiento, de empatía, que en la virtualidad no lo podemos construir. Inspectora, muchísimas gracias. No lo robó más tiempo. Y bueno, seguramente nos vamos a volver a ver, dependiendo de las novedades que surjan en el marco de lo educativo. Sí, yo quiero saludar a la comunidad de Salto y decirle que nosotros, con la responsabilidad que nos compete desde la Dirección General de Cultura y Educación, debemos ser muy serios y pensar que si va a haber un retorno a clases, debe ser un retorno a clases en la presencialidad seguro, donde podamos garantizar el cuidado de los niños y docentes. Muchas gracias a todos. Gracias.